...que ayudó a la CIA a encontrar a Osama Bin Laden, fue condenado a 33 años de prisión por un tribunal en la nación asiática. Shaquille Afridi fue acusado de traición a la patria por organizar un programa de vacunación falso y así recopilar información que permitió a militares estadounidenses asesinar al líder de Al Qaeda en la ciudad de Abbottabad.